Esta es la tienda de Lamborghini, y sí, ese soy yo, intentando robar todos los vehículos de la manera más épica posible. Yo nunca los engañaría, porque ahora mismo los he traído a la tienda de Lamborghini. Estamos en la zona, voy a estacionar mi nave. Mismo vamos a hablar aquí con el sujeto, y ahí están todas las llaves de los autos. Señor, buenas tardes. Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Claro que sí, hijo, se encuentra en la parte de arriba, dile al oficial que vas a verlo. Ok, ok, en la parte de arriba, perfecto, vamos hacia allá. Ahorita, como es temprano, hay un montón de gente, creo que están en exhibición los autos. Y vaya, yo también iría a una tienda de Lamborghini a ver los autos, ¿no? Es más, es más, comenta la palabra Lamborghini para recibir un corazón. Y una vez lo hayas hecho, vamos a decirle a ese sujeto, eh, venimos a ver al gerente. Raro que sí, pásale, pero te estamos vigilando. Ok, eso no es bueno, eso no es bueno. ¿A poco me están vigilando? Ok, debemos de tener cuidado. ¿Acaso el gerente será un payaso o algo así? Porque vaya, la seguridad que tienen... Eh... No es tan buena y sí. Pues a lo que venimos, ¿no? El sujeto ya se está yendo, ya se va de aquí. A lo que venimos, a hablar con el gerente. Ahora sí, vamos a saber realmente los precios de estos autos. ¡Oh, wow! Vaya que sí están caros todos los Lamborghinis. ¿Qué es esta locura, chicos? ¿Qué es esto? Vámonos de aquí mejor. Ok, eh, bueno, muy bien, señor. Muchas gracias. Yo me marcho de aquí. Obviamente no tengo ese dinero. Costaban millones de dólares. Es momento de irnos de aquí. Creo que ya vimos lo que teníamos que ver. Es momento de hacer el plan secreto. Construir un túnel, conseguir un tráiler y venir a robar el concesionario de los Lamborghinis. Ay, 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 hay una cámara por ahí y no las había visto. Hay otra cámara allá en la esquina. No puede ser, no las había notado. Eso es lo bueno, eso es lo importante, es lo que les mencionaba. Tenemos que venir a ver la tienda. Tenemos que conocer a detalle dónde hay cámaras, cuántos oficiales hay. Y lo importante es que lo hemos hecho perfectamente, ¿ok? Veo una cámara allá al fondo. Y por aquí creo que es todo, ¿eh? Hay puntos ciegos. Eso está perfecto. Creo que podremos robar los autos sin mayor problema. Entonces, primero, vamos a construir el túnel secreto. Pero primero, tengo que entrar a la parte trasera de este lugar, llamarle a algunos amigos y empezar a construir el túnel. Ya que el túnel es lo más importante y después de eso, iremos por el tráiler en el cual sacaremos todos los Lamborghinis. Y creo que va a ser justamente aquí, chicos. Porque miren, la tienda está justamente por allá. Si hacemos un túnel, estaría perfecto. Y creo que podemos entrar sin problemas a la tienda. Así que vamos a hacer unas llamadas. Y después de un tiempo, han llegado. Están justamente aquí conmigo. Y vean eso, ya sacó las primeras piedras. Mi primo... ¿Cómo se llama? De hecho, aquí traen todas las herramientas. O sea, traen cemento, palas, cascos. No me lo puedo creer. El túnel va a ser increíble. Aquí no andamos con juegos. Aquí la cosa es seria. Ahora, muy importante. Nos hace falta traer el tráiler. Así que ahora mismo vamos a conseguirlo. Que incluso es demasiado cerca. Y bueno, en lo que ellos terminan, yo creo que nos damos el tiempo perfecto para ir por el tráiler. Aunque espero que salga bien. Está repleto ahí adentro de estos tipos. Ok, debo de encontrar la mejor manera de entrar, ¿saben? Ok, vamos a ver qué tal sale esto. Vamos a ir rápidos, ¿eh? 3, 2, 1. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Ok, ok, ok. Creo que lo tengo bajo control. Creo que lo tengo. No, 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 no. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Vienen un montón. No me lo puedo creer. Les voy a dar justamente por aquí. Y no manches. Esto es impresionante. Ahora sí, vamos a entrar a la zona. Vamos a ir por el tráiler. Y es que no podía estar más lejos porque el túnel ya mero está por terminarse. Y vamos a llevarnos este tráiler ya que en este sacaré todos los Lamborghinis. Estamos enganchados y listos para salir de aquí. Wow, llegaron un montón de ambulancias. No puede ser. Ok, yo salgo sin llamar la atención. Tranquilito, pasando por la tienda de Lamborghini. A ocultarse, chicos. A ocultar el tráiler. Porque primero vamos a ir a observar. A ver qué tal va el túnel. A ver qué tal lo tienen. Porque ahora mismo toca observar el túnel, ¿saben? Vamos a ver qué tal está. Cómo lo han terminado y todo. Así que entramos por aquí. Con demasiado cuidado. Esto va a salir épico. Espero el plan funcione. Y vamos a ver qué tal va el túnel. De hecho, también tengo que ocultar este tráiler. Porque si la policía o cualquier persona, algún trabajador o algo, lo llegan a ver, es el final. 100%. Y obviamente no queremos eso. Y vamos a ver qué tal hicieron el trabajo. Mi primo Juan, ¿no? Y el señor Juan. Todos se llaman Juan aquí. Ok, vean esto. Lo hicieron. Lo lograron. Lo lograron. No puede ser. ¡Tenemos un túnel! Y el señor sigue trabajando, ¿eh? No, ese señor está momadísimo, chicos. Vean nada más. Vean nada más. Olvidan algo, chicos. Debe de estar de noche. Debe de estar de noche para poder entrar a hacer esta misión. Pero bueno, vamos a esperar un poco. Ya se fueron, mis amigos. Es momento de entrar al túnel. Vamos para allá. Ok, estoy nervioso. Ok, ok. Estoy dentro. Está muy pequeño el espacio. Y vamos a caminar por aquí. Lentamente estamos pasando por debajo del casino de la tienda de Lamborghini. Ok, chicos. Estamos cada vez más cerca. Esto es impresionante, ¿no lo creen? Dejó su pico al señor Juan. No manches. Oh, su martillo también. Aquí arriba está la tienda de Lamborghini. Ok, estoy nervioso. Estoy nervioso. Ahora sí. Vamos a la tienda de Lamborghini. Oh, estos tipos son unos genios. Ok, vean por dónde entré. Vean aquí las piedras y todo. Pero como nadie se dio cuenta. Ahora mismo estoy dentro de la comisaría. Creo que son como las 3 de la mañana. Esperaremos que sean las 6 de la mañana para ver la luz del día. Pero mientras tanto, tengo que ir atando cabos. Ok, perfecto. El primero. Ahí está. Ok, chicos. Tengo que ir limpiando toda la zona. Aquí recuerdo que había dos oficiales. Al parecer solamente queda uno. No me ve. No me ve. Por favor. Por favor. Por favor. Y vamos. Creo que no me han visto esos sujetos, ¿verdad? Ok, voy a llegar por atrás. Oh, creo que voy a tener que hacer esto. Ok, por favor. Funciona. Ok. Creo que funcionó, ¿no? Vamos, vamos, Franklin. Ok, vi por ahí un oficial corriendo. Creo que he acabado con él, ¿no? ¿Y sí? En efecto. Sí, son los mismos. Están justamente aquí estacionados. Esperando para ser llevados por nosotros. Voy a seguir en modo sigilo. Ok, apago mi linterna. Apago mi linterna. Y tres, dos, uno. ¡Vámonos a dormir, Ignacio! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! Ahí está. Me estaba poniendo nervioso, ¿eh? Ok, chicos. Creo que es el momento. La policía no se ha alarmado. No se ha prendido ninguna alarma de seguridad. Excelente. Ahora solamente me falta un sujeto. El que está justamente aquí afuera. Ok. Creo que lo haré de una manera distinta. Lo siento mucho, Juan. ¡Oh, my God! Ok, estamos listos. Voy a agarrar todos los autos. Los voy a sacar de aquí. Los voy a poner en filita. Ahora mismo voy a hacer todo eso. Está amaneciendo. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que ser rápidos. Está a punto de llegar toda la gente que trabaja en el lugar. He logrado estacionar todos los vehículos. Y sí, así es. Aquí está, chicos. El robo salió bien. Ahora hay que sacarlos de la tienda porque los tengo todos estacionados justamente por aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vean esto! Son míos. Así es. ¡Oh, este me encanta! El negocio está a punto de abrir y no creo alcanzar a ir por el tráiler. Mejor los he sacado a todos nuevamente. Toda esta hilera de Lamborghinis. Es una locura. Los voy a llevar donde se construyó el túnel. Me voy a tardar un montón, pero debemos de apresurarnos antes de que abran la tienda. Ok. Nos subimos a este primero. ¡Oh, aquí sigue todo lo del túnel! ¡Es cierto! Vamos a estacionar este Lambo por aquí. Y el último y el más raro. ¡Wow! ¡Es rapidísimo! ¿Vieron esa locura? No. En el tráiler, ¿cuándo los acaba de ahí? Y justo la tienda acaba de abrir. Salí justamente a tiempo. Y sí, chicos. Aquí están todos mis Lambos. Robamos la tienda con éxito. Esos fueron los Lamborghinis. Pero te dejo este video donde robo supercoches impresionantes. Recuerda dejar tu me gusta. Suscribirte al canal y nos vemos el día de mañana con un video nuevo.